En Cadena Dial, Atrévete, con Javier Cárdenas. Una cosa que te quiero comentar, referente a lo del faro este que le falta, cuando tú ya le ponen la luz, anteriormente tú ya notabas que estaban los mosquitos pegados ahí. Exactamente, ya no le preguntaba eso, no le pongo el faro ya y digo, escucha, que te he colocado aquí y tú no te has enterado. Me refiero, en lo del capó, como has dicho, has dicho de capó, ¿verdad? Exactamente, el capó está muy claro. Ah, por eso te digo que si te da aquí ya tú. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿En qué sentido? Es que no, no te entiendo, perdón. Es que no, es que no estamos pillando. Me refiero que si te da aquí ya tú con el capó anteriormente. ¿Sí, qué? Que digo que, como me has comentado, que le falta el faro, pero que luego tiene el capó que no tiene un poco aboyado y te hablamos que tampoco sería mucho problema como tal. Es decir, que te digo porque mi cuñado chapista está aquí conmigo, José, y se le ocurre al chaval bastante. Venga, déjame terminar de aquí tú, déjame terminar, que te voy a colocar un de aquí tú. Sí, dije. Vamos, digo que si te da aquí ya tú. Es que esa palabra no te entiendo. No, me refiero que cuando tú dices que tiene un bollón, que eso se hace y ya está, ¿no? Sí, a ver, a ver, yo lo llevé a un, yo no soy chiquí de Madrid, entonces no conozco Madrid, entonces tengo un amigo que me dijo, joder, por el capó, es muy fácil, vamos a un cementerio y por 50 años te damos el capó. Ya está. Entonces sacamos el capó, metemos uno de nuevo y tranquilo. Claro, te voy a colocar todo aquí tú ahora, espérate. Exactamente, yo digo, para cambiarme el capó, para cambiarme el parque y toda la mía, gracias, digo, yo no soy mecánico. Entonces bueno, digo, si hay algún... Sí, lo problema es, de aquí tú fresquito, burro. Tú sí. Me compro el coche y cambiando el capó, le va a costar 200 euros. Y tiene un coche totalmente nuevo. Sí, que tienes razón, si tienes razón lo que estás diciendo. Si fuera de aquí Madrid, no de aquí, no de aquí, no de aquí, no de aquí, no de aquí. Y te dios a un cementerio y lo compraría y se ha acabado. Claro, hombre. El motor es totalmente nuevo, es un coche que funciona. Mira, atento que te voy a colocar otro de aquí tú, mira, atento, mira, vaya, eh, mira. ¿Cuándo tú ya sentías que estaba el coche normal o normalmente anteriormente ya estaba en sí? No, no, el coche cuando tuve el pequeño, ese hecho que hace un par de meses que lo tuve. Ya, pero si te digo que estoy aquí ya tú con el case anteriormente. No, hombre, yo voy con el metro. Ah, que tú te vas en el metro ahora. Sí. Desde aquí, por supuesto, entonces, anteriormente con el coche, ¿no? Sí, hombre, así, ya, ya, ya. Algunas veces, ahora me ha quedado el... Sí, que sí, que sí. ¿Qué tal has dormido hoy? Escucha, ¿qué tal has dormido hoy? Hoy bien, ¿por qué? No, he dormido un poco raro yo. ¿Tú qué tal has dormido? Pues bien, yo muy bien. ¿Y qué tal comes? Pues bien, sí. Otra cosa, ¿no tendrás tú un tornillo para una estantería que tengo que montar en casa, un tornillo de esos de estrella? O sea, un tornillo de estrella, ¿cómo? De estrella. Es que me he montado una estantería en casa y me falta un tornillo. ¿Lo tendrás tú para dejarme? No sé, yo tengo tornillos, pero yo no sé si te irán bien a la estantería. Que te entiendo. Que te entiendo perfectamente. Pues hoy hemos hecho ensaladilla en casa. Así que si vemos el coche, lo que se ha puesto, llevo un poquito en una... en un tupper. Bueno, si quieres pasar a ver el coche... Ya, voy a hablar con mi cuño. Otra cosa que te he comentado. Tú de aquí ya entonces, ¿no? Con el coche, ¿no? Dí la verdad. ¿Cómo? Y ve aquí ya tú con el coche. Dí que sí, que sí queda bien de aquí tú. Sí, claro. Ahí estás. Eres bueno. ¿Qué estás en Bermudas ahora? ¿En casa? En Gatsuncillos. ¿Y estás en Gatsuncillos? Sí. Igual que estoy yo, ahora mismo. Los dos en Gatsuncillos. Y con camiseta de estas así sin manga, ¿verdad? Sí, claro. Ya está, ya está. Pues bueno, escucha que... Voy a bajar un momentito aquí a... Voy a comprar el pan. Muy bien. Venga, un placer muy grande. Venga, buenos días. Hasta luego. Cada mañana... En Cadenadial. Cada mañana... En Cadenadial. ¿Sí? Muy buenos días. La señora Armén Egilda. ¿Sí? Muy buenos días. Hola. Me llamo de la compañía de seguros. Ajá. Vamos a ver. Usted ha tenido un problema con las gafas suyas, porque parece ser que un nieto de usted le tiró las gafas y se han... No, bien, no, ¿eh? Ah, ¿de quién son las gafas? De la señora que se las rompió. Es que es lo que ocurre. Me ha pasado a mi secretaria unos facts que mandaron ustedes, que han mandado dos facts, más luego también hemos estado hablando con la persona que se la va a dar el cheque. Sí, la chica, la... La chica, sí. Yo lo que sí he estado investigando... Usted tiene dos hijos, ¿verdad? Usted tiene dos hijos, pero usted no tiene nietos. Bueno, nietos, el niño. Bueno, el nieto, es que yo le pongo el niño. No, no, pero vamos a ver. Según lo que es el informe que tenemos nosotros, es que usted me pone que es un nieto. Un niño, el niño que yo llevaba. Vamos a ver, señora. El seguro sabe usted que tenemos unas reglas correspondientes sobre cotización de siniestros en caso de que ocurra cualquier cosa. En este caso, usted me afirma que hay una persona que ha sufrido este tipo de problema, de que el niño le ha dado un golpe. Sí. Se han caído las gafas. Estamos hablando de... Bueno, pues entonces le hubiese podido poner el niño que yo llevaba en brazos, el niño que yo llevaba en brazos... No, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Es decir, usted, no podemos dar cien mil pesetas como se la va a dar usted por unas gafas cuando me está usted diciendo que ha sido su nieto el que ha tirado o el que ha hecho el siniestro en este caso. Comprensible, ¿eh? Comprensible, porque soy padre de familia. Y sé lo que es tener un niño. Pero por otro lado, oiga, no me investigue usted diciendo ni me engañe. No, yo no le voy a engañar. No, no, usted está engañándome. Porque yo todas las veces que ustedes me han cubierto lo del seguro, yo no he tenido ningún problema. Hombre, no ha tenido ningún problema, pero cuando las cosas son un poquito, digamos, un poco claras. Lo que no podemos permitir es que usted me diga que usted tiene nietos y usted no tiene ningún nieto porque he tirado yo de archivo y no hay, no hay nietos. Escuché, ya no importa más problema. Si no la tienen que pagar, no la paguen, yo me borraré del seguro y punto. Ya está, no importa que investiguen tanto ni tanta tontería. Punto. Mire cómo son ustedes, ¿eh? No, cómo son ustedes, no. ¿Cómo son ustedes? Pero reconozcame usted, señora. Pero a ver, un niño, pues el niño que llevaba en brazos, un niño que yo llevaba en brazos. Pero no es lo mismo, señora, ya. Pero ¿y qué tiene que ver? Si llevaba un niño en brazos, llevaba al nieto. Es un niño igual. No, no, no es un niño igual porque es un niño de un fulano que no conocemos y que nosotros no podemos estar pagando los rotos que haga un niño de una persona que había visitado en su casa, señora. Usted tiene que comprender, no abusemos de los seguros, no abusemos de los seguros. Es que parece mentira, con la edad que tiene usted, que se meta usted en este engaño mafioso hacia un seguro. Escuche, el bebé, le pone el bebé y usted haga lo que quiera. Bueno, nosotros le podemos dar lo siguiente, hemos valorado la situación. No, no es igual. No, no, pero señora, no sea usted susceptible. No, nada, sí, ¿qué? Diga. Sabe usted perfectamente que la hemos pillado engañándose. No, no me ha pillado, para nada, no me ha pillado para nada. Lo único, el nieto, vale, pero yo llevaba al niño en brazos. Vale, pero ha dicho usted vale, pero ha dicho usted vale. Sabe usted que la hemos pillado. Bueno, a ver, ¿y qué me iba a decir? La liquidación que le podemos dar por estas gafas son de 8 euros con 35. Vale, pues esa liquidación se la pueden meter donde les quepa. Desde luego, ¿cómo somos? Cuando vamos siendo más mayores y más viejos, ¿cómo nos gusta engañar? ¿Cómo sabe usted que no tiene nada que perder porque a la cárcel usted no puede ir? No, ¿por qué no? Claro que no, porque por esto se meta la gente en la cárcel. Pues métame. Le voy a pasar de todas maneras un momentito con el departamento de siniestros para que se borre usted. Pero bórrese, por favor. Sí, vale. No, no, bórrese. Vale, vale. Se lo pido, por favor, porque está usted complicando mi trabajo. Vale. Le paso. Hasta luego. ¡Suéltame! ¡Qué gilip... ¡Meregilda! ¡Meregilda! ¿Quién es? Que te estamos gastando una broma. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que le estamos gastando una broma telefónica por el tema de las gafitas. La madre que os parió. Sois la hostia. No me habléis nunca más en la vida. Eres la mejor del mundo, que te quiero mucho. Que no quiero saber nada de ti. Que te quiero mucho. La madre que os parió. Hermeregilda, que te mandamos un beso muy grande desde Cadena Dial, desde Atrévete. Y que, bueno, que tu nuera la tienes ya desheredada por completo. Por supuesto. Un besote muy grande a las dos. ¡Chao! 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 Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con doña Francisca. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Soy el director del hotel. Sí. Muy buenos días. Han estado ustedes aquí hospedados en el hotel, ¿verdad? Sí. Yo quisiera hablar con usted porque hay algunas cosas que quisiera comentarle, ¿no? Dígame. Vamos a ver. Primeramente faltan unas cucharillas de café que se llevaron ustedes del bufete. Mire, yo le voy a decir una cosa. Dígame. Después de lo mal que nos han servido, porque la verdad es que la comida era una asquerosidad, ¿eh? Luego las colas que teníamos que hacer. Mi marido para un lenguaje estuvo media hora ahí esperando en la cola. Después de eso yo me traigo, vamos, a usted porque no me lo he podido traer, si no también me lo traigo. Ya, pero nos parece un poquito de falta de respeto que ustedes, primeramente, por las tardes abusaban ustedes en el bufete para llevarse cosas de los niños, que si donus, que si bollería. Me parece una falta de respeto venir a un hotel como han venido ustedes. Pues mire usted, ¿qué quiere usted que yo le diga? Yo he hecho lo que he visto conveniente. Yo a las niñas no las voy a dejar ni sin merendar, ni sin nada. Ya me voy a cabrear. No, no, pero usted cabrese lo que tenga que cabrearse simplemente para decirle que personas como ustedes no queremos en estos hoteles. No queremos. No es que no voy a ir más. Sí, pero es que lo que no va, no, no, ese es el problema que tenemos con ustedes, que encima de que vienen y fastidian ustedes tanto al servicio de trabajo o de aquí de este hotel, y encima se llevan ustedes cosas del hotel. Sí, esto es alucinante, señora. Y me quedé con las ganas de traerme más cosas. Lo que pasa que es que ya me he dado apuro, porque yo no estoy acostumbrada, nunca he hecho eso, y la verdad me he quedado con más ganas. Se lo digo, vamos, tal como lo estoy escuchando, ¿eh? Si lo diera en la cara es que se lo diría. Si usted quiere que damos y se lo digo, vamos. No, es que caras ya sé que tiene usted cara. Vamos, para parar un tren. Y que tiene usted la mano muy suelta y la lengua muy suelta también. Uy, la lengua no. Yo le digo la verdad, yo soy muy sincera. Yo jamás he robado porque no le doy mal ejemplo a mis hijas. Ahora, yo allí sí, porque la verdad es que era nefasto, nefasto. De todas maneras, vuelvo a repetirla y se lo digo de corazón. No quiero volver a verles más por este hotel. Bueno, y si yo quiero volver a ir a su hotel, ¿qué pasa? ¿Me lo va a prohibir? No, 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 no. En este hotel, en este hotel en particular, y de la cadena de estos hoteles, usted se lo garantizo ya, no quiero volverlas a ver por este hotel. Que yo iré allí cada vez, no voy a ir más. Pero si me diera la gana de ir, pues iría cada vez que quisiera. Que usted no. Y punto. No, no, los demás sí. No, no, ni usted ni las personas que venían con ustedes. Porque ustedes son personas para estar en un camping. Pero bueno, ¿y tú quién eres para decirme a mí eso? A mí cómo me puede decir... Yo voy a donde a mí me da la real gana. Con mi dinero hago yo lo que yo quiero. Es una falta de respeto recibir público. Ya me voy a enfadar de verdad, ¿eh? No, 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 enfadese usted como tenga que enfadarse. Se lo digo como director de este hotel. Me estoy poniendo nerviosa y todo, ¿eh? No, no, póngase usted nerviosa. Menos nerviosa se puso usted cuando robaba las cucharas. Por el amor de Dios. No, no, no. Y otra cosa que le voy a repetir. Seis cucharas asquerosas que se las mando por correo, vamos. Sí, después de haberlas usado ya. Pues mira, sí, lo he usado, sí. Que así no se puede salir de vacaciones, señora. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Pues no vuelvan más por este hotel. A usted a mí no me grite, pero yo cada vez que tenga que ir al hotel iré a ese y al que encarte. Y usted no me lo va a prohibir a mí, ¿eh? Como director de este hotel, sí. ¿Cómo que? Por el amor de Dios. Eso se lo digo yo. Y si quiere usted llevarme a denunciar, me denuncie. Bueno, pues con el Papa lo que tenía que hacerse ya sabe usted. Yo simplemente lo que le digo es que no quiero volver a verles más por aquí. Ni a usted ni a las tres familias. Claro, no se preocupe que no voy a pisar más el hotel. Por supuesto. Y otra cosa, a robar a Sierra Morena. Digo, ¿eso es lo que hay? Le voy a pasar de todas maneras un momentito con recepción que tenemos aquí una denuncia para usted. A mí me da igual voy a la cárcel, que tengo que ir a la cárcel por seis cucharillas. Pues va a ir usted. Pues venga, y voy contigo. Venga, cuando quiera. Le paso un momentito al departamento de recepción. Adiós, hijo. Ay, que tenemos la mano muy suelta. Ya, ya, ya. Madre, qué parío. Qué gracioso. Dígame, dígame. ¿Qué pasa, tía? ¿Quién es? Qué pesada pegada. Qué pesada de creta pegada. ¿Quién es? ¿Quién eres? Tu compañera, tu compañera. El gorrión blanco, Paki. El gorrión blanco. La gorriona. Pero bueno, ¿cómo estás, Paki? Ay, que veis, hidro. Ay, que veis. Oye. Que parece mentira que yo todos los días lo escucho cachondeándome todo el mundo. Digo, será gilipollas, tío, que no caes. Bueno, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa 3B Telecadena Día, que te está gastando tu amiga María Inés una broma con todo el cariño, que me han dicho que la habéis pasado en Huelva de maravilla. Sí, un besito muy grande, Isidro, guapísimo. Un beso muy grande. Un besito, Javier, que os quiero mucho, que os escucho todos los días. Muchas gracias, bonita. Adiós, vida mía. Un besote a las dos. Adiós, vida mía. Adiós. Chao, chao, chao. Chao, venga. En Cadena Dial. A CBC. Con Javier Cárdenas.